El yacimiento del Trapial El yacimiento del Trapial está al norte de la provincia de Neuquén, en la Argentina, sobre la cordillera de los Andes, y opera Chevron desde el año 2000. Yo soy Gustavo Bracesco, soy ingeniero electricista, trabajo en el sector de energía hace ocho años en Chevron, en el yacimiento del Trapial. Hace diez años aproximadamente se empezaban a detectar muchos problemas de nidos que se construían sobre líneas eléctricas, ocasionando riesgo para el águila mora por contacto accidental entre sus alas, un animal de aproximadamente 50 centímetros de alto, y fallas eléctricas que ocasionan pérdidas de producción al yacimiento. Rubén Paloma, que es un compañero de trabajo, inició un proyecto de reubicar los nidos naturales que se estaban construyendo en los postes de las líneas eléctricas, a nidos artificiales construidos con metal, y poder mudar junto con el nido a los pollos o a los huevos del águila mora. Se inició con la primera prueba piloto de un nido, y en este transcurso se movieron más de cuatro nidos artificiales, con bastante éxito porque se han mantenido durante el tiempo las águilas moras criando en estos nidos. A pesar de eso se han seguido formando nuevos nidos en postes y los hemos ido trasladando a las crías y a los huevos a estos nidos artificiales. La protección del águila es una actitud que tiene el ser humano, de toda la fauna en general, pero hay mucha gente nativa de la provincia de Neuquén que realmente con mucho gusto colabora en el cuidado de la fauna, y particularmente del águila mora que realmente es hermosa y que es muy representativa de la provincia.